Hola mis queridos Tlawikolers, Carmen Armendariz ya tiene a su protagonista femenina de su melodrama Te Acuerdas de Mí, luego de muchas pruebas con varias actrices, entre las que destacaron Marlene Favela, Iliana Fox, Bárbara Islas, Marisol del Olmo, Paulina Dávila, Isabel Burr, Ana Belena, Adriana Luvier, Eva Sedeño, quien si estaba contemplada, pero al final se le hizo muy fría la actriz a la productora, para encarnar su personaje, por otro lado también estuvo Irina Baeva, pareja de Gabriel Soto, quien confesó que le hubiese gustado que Baeva fuera su pareja protagónica, sin embargo sus características no cuadran con el personaje, estaría padrísimo que fuera Irina, pero no da el perfil del personaje, claro que da el personaje, pero el perfil pues es totalmente una mujer mexicana, tiene que ser el pelo como negro más salvaje e Irina tiene otro perfil, dijo el actor a las cámaras del programa hoy, al final se siguieron haciendo pruebas y se quedó la actriz y cantante Fátima Molina, pero se preguntarán, ¿ella por qué? Pues esto contestó la productora Carmen Armendariz en una entrevista para Televisa Espectáculos, ya que habló sobre su decisión de darle el protagónico femenino de su historia a Fátima Molina, primero que nada comentó que realizó el casting y lo hizo espectacular, tanto sola como con Gabriel Soto, tiene el perfil del personaje que estaba buscando Carmen, tiene un look muy mexicano que debe cumplir el personaje, es muy sensual y sobre todo es muy buena actriz, Fátima Molina ha participado en telenovelas como La Doña, Tres Milagros y la serie Diablero, entre muchas otras, ella se dio a conocer por su participación en la Academia 6, de la televisora de la Jusco, TV Azteca, y este será su primer protagónico, marcando su debut en Televisa. Los primeros confirmados para esta telenovela son Ana Berta Spín, Guillermo García Cantú, Ana Layepska, Alejandro de la Madrid, Juan Carlos Barreto y hace unos días también se integró al elenco Federico Ayos, a quien recientemente lo pudimos ver como Rafael Calderón en la serie de Médicos Línea de Vida. Otra actriz que regresa a las telenovelas es Rebecca Jones, quien anunció su regreso a los foros de grabación en Televisa y pronto ya comenzará a realizar pruebas de vestuario, ella en sus redes sociales ya mostró un look con cabello más largo, otro que tendrá un cambio es Federico Ayos, quien se encuentra en diseño de imagen para interpretar a su nuevo personaje y todo parece indicar que será un cambio radical. También Gabriel Soto se encuentra en diseño de imagen para su nuevo protagónico en esta historia, él dará vida a Pedro y se puede ver que se cortó la barba y nada más se quedó con un pequeño bigote. Las grabaciones inician el 7 de septiembre de este año 2020, entrando en sustitución de Imperio de Mentiras en el horario estelar. Dime qué te parece la pareja protagónica y qué piensas del elenco, cuéntame tu opinión en los comentarios y antes de irme no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2020. Yo fui Tlahuicuel el Tlaxcalteca, no te olvides comentar este video, darle me gusta y compartirlo, así como seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta la próxima. ¡Gracias!